Poli, Poli, Poli. Marcosfer 30. Marcosfer 30. Y ya estoy llanando a los huesos, un pisco al fresco, hasta que aparezca la gente. y entonces él me dijo que tenía dos o tres sitios ya mirado que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! 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 ¡Dime que que dijo a Medio Di! ¿Que dijo a Medio Di? ¿Que dijo a Medio Di? ¿Si? ¿Si? ¿No se? ¿Caballero? ¡Que lo olivo! ¡Vamos! ¡Arriba tirada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Pero le tocamos el ácido! ¡Mira! ¡El tenedor! ¿Cuántas? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Cuántas? ¿Cinco? ¿Echo? ¿Ocho? ¡Mira! 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 Andrés, Andrés, repásate el agua por el calculador. Andrés, Andrés, repásate el agua por el calculador. Ay, que no llega locura, ay, que os murió tan grande. Ay, que niña más bonita, él me la viene a su madre. Ay, que no llega locura, ay, que os murió tan grande. Ay, que no sale de allá. Ya no puede caminar, ¿por qué? Ahora vamos a venir un patín. Esta visa hay un montón. Tengo un tractor amarillo. Es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo. Porque es la última moda. Hay que comprar un tractor. Ya no decía mi madre. Que es la cosa más barata. De tener un descapotable. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Me viniste con cara de pantera. Pa, 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 pa. Cuando fui a visitarte en mis seis tiempos. Me pusiste cara de pantera. Cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabe bien que soy hombre de campo. Y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo. Voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo. 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 Porque es la última moda. Hay que comprar un tractor. Y ya lo decía. No sé lo que tiene. No está acá la foto mal.